Hoy como siempre con los viejos los conozco loszedón Y el Cancaño He querido un pedo T timing no head off Digo 2 pistolas 2 chalecos 2 blancas 2 pistolas 2 chalecos y 2 blancas 2 pistolas 2 chalecos y 2 balance a mi no me hablen de pana Que yo no creo en confianza 2 pistolas 2 pistolas 2 pistolas 2 pistolas 2 pistolas A mi no me hablen de pana que yo no credo en confianza Como una malandra de la esperanza que me clava la pistola Yo le doy pilas de yemas y ella nunca se me cansa, yo rimpiando la sustancia en la cancha. La de la banca, tucándolo me jose, ociéndolo por tu aso, por rezarle como el culo me paseo. Yo pongo panas millonarios y panas que son viciosos y pilas de amiguitos chukis. Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas de chaleco y dos balanza. Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas. A mí no me habia de panas que yo no creo que me haga. Yo le pongo aquí un grano. Yo le pongo sin los sembranos, aquí hay controla de verdad. Y esa hoja es más bacana. ¿Qué, hermano? Leo, no intentes eso en casa. Digo, Leo R.D., que esta en la casa. Digo, no quiero bulto. Digo, toma tú, mami chula, que te gusta que te pongan ese bimbolo en la boca. Eh, dale tu luciente, que ya lo que estoy quillao, próximo. Mucho gusto, mami.